para lo que lo esperaban, y es que con el que buscará competir directamente con las telenovelas de Televisa. Azteca planea renovar su contenido de una manera drástica en este 2023, pero es por eso que ha anunciado la llegada de las telenovelas turcas a su programación, las cuales llegarían en un horario vespertino. Adicionalmente, se avecinan nuevas ediciones de Survivor Masterchef Celebrity para Azteca, por lo que la televisora de la Jusco aún sigue apostando por los realities más populares de su contenido. Finalmente, para el Canal 7, se ha dado a conocer que llegarán nuevos programas, pero hasta el momento se desconoce cuáles, señores, serán las producciones que llegarán a la programación de este canal. Y es que también según se menciona que las múltiples filtraciones que se han dado a conocer a través de las redes sociales, el Hexatron podría ser pausado por un gran periodo.